Si van corriendo, porque nunca falta, van corriendo, se les marca con esta. Entonces igual, no corran, no corran, no corran. Si siguen corriendo, obviamente, en cuanto les va a enseñar, aparece allá. Habemos tres jueces y un juez principal. Y ahí, entrenador de marcha, Gerson, marchista, el profesor Pedro, entrenador. Tenemos a Daniel, competidor panamericano y centroamericano. Entonces, tenemos gente que sabemos, yo como entrenador, vamos a hacerlo bien. Venimos a divertirnos, pero vamos a hacer técnicas, chicas. Nada más, no vamos a matar ni menos ni más. Si uno le saca la roja, ni modo, lo siento. La roja indica. Hay nueva prueba, hay nueva orden. No, espérame, deja a cabo. Si se les enseña la roja, en la meta se tiene que empezar 100 metros y continuar. Pero obviamente, después de un minuto, vuelven a arrancar. ¿Qué pasa? Pierdo lugares y me dan más tiempo. O sea, no me conviene. Pero pueden continuar. A la tercer falta, así ya. No hay. Si les faltan 100 metros y empiezan a correr, aunque no hay, tengan amonestaciones. Los últimos 100 metros es roja directa. Se les avisa. ¿Por qué? Porque ya voy a ganar y ya viene atrás de mí. O le quiero ganar a la delante y me pongo a correr. Así les faltan 10 metros, es la roja automática. Chicas, vamos a divertirnos. Vamos a echarle ganas. Bueno, pues acaban de escuchar las indicaciones que está dando el juez para que puedan arrancar 3 mil metros, marcha femenil de las mujeres que van de los 35 a los 50 años de edad. El grupo es numeroso. Aquí tenemos una invidente que va con su guía, pero para tratar de participar, que por cierto tiene muchos años de estar participando en los eventos de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo a través de la Comisión Mexicana de Atletas Máster de aquí de México. Ahí está. Siguen las indicaciones. Aquí vamos a ver marchistas de muy buen nivel. Son gente que no viene a divertirse. Es gente que viene por su tiempo, que viene por el alto rendimiento y realmente para implantar nuevas marcas en lo que es la marcha femenil mexicana, que por cierto hoy en la marcha son las mujeres las que posiblemente nos representen mejor en Río, en las Olimpiadas, que en unos días más van a arrancar. Tenemos la participación afortunadamente de una mujer que ya está en Río y que podría darnos por primera ocasión en la historia de México una medalla olímpica en mujeres. Ahí está. Veo aquí al invidente. Su compañero es el guía. Siguen las últimas indicaciones. Tenemos como jueces de la marcha a entrenadores y a marchistas. Así es que el nivel de jueces es bueno y esperemos que den la indicación allá al juez principal de que están listos para que puedan pasar a los 200 metros de aquí, que es la distancia, y se pueda llevar el registro de las vueltas y el tiempo de cada una de ellas. El tiempo empieza a correr en cuanto se dé la indicación allá al fondo a ver si alcanzamos a ver cuando tengan la bandera blanca, que indica que ya están listos los jueces allá para que puedan salir. Marcha mexicana en el campeonato nacional de atletismo máster para personas de 35 años y más, tanto en hombres como en mujeres. Insistimos, este es el grupo de mujeres marchistas. Ahí tenemos gente de Guanajuato, de Irapuato. Tenemos a gente que viene de Jalisco, obviamente, de Sinaloa, de San Luis Potosí, donde están haciendo un trabajo muy interesante. Por su tiempo. El balazo, vamos, vamos, vamos. Tiempo, el tiempo, el tiempo.